Por Coca-Cola, deportes en de todo un poco, con Milagros García. Nos encontramos juntos a Rafael Beliar, del equipo del SEI. Beliar, ¿cómo te sientes? Lo primero que queremos saber es de dónde tú eres y qué te motivó a tomar esta linda carrera. Bueno, yo soy de un pueblo de Campito, de Valverde, Mao, y me siento bastante bien físicamente tratando de hacer el trabajo en tercera base ahora con los Tigres del SEI. Porque yo sé jugar cierre todo y segunda base, pero en tercera yo nunca había jugado tercera. Siempre uno tiene que tratar en la vida algo. De hacer de todo un poco, ¿no? Sí. ¿Y con qué equipo comenzaste a jugar? Yo comencé con la Marina de Guerra aquí, fue cuando comencé a jugar y ahí fue donde di el paso a los Piratas de Pispos. Comencé con las Águilas Ibaeñas, la pelota dominicana, entonces fui cambiado a los Leones del Escogido y el año pasado fui cambiado a los Tigres del SEI. ¿Primeramente quién te firmó para entrar a pelota? Pablo Cruz, Metalik Cruz, que me firmó en el 80. Solo tengo ocho años y me ha ido bastante bien, ya tengo cuatro años en Grandes Ligas, que es lo que un pelotero joven aspira llegar a jugar Grandes Ligas. ¿En estos momentos ya tú firmaste para volver a los Piratas? Todavía yo no he firmado, creo que el día 20 ya cuando se le manda el contrato a todo pelotero y pienso que voy a estar con el equipo este año otra vez, de nuevo, a ver si el equipo está bastante bueno y pienso que nosotros podemos ir a una serie mundial este año. O sea, ¿tú te sientes muy seguro de que vas a volver con ellos? Bueno, sí, tú sabes, uno nunca puede decir que está seguro, pero con el trabajo que yo tuve este año, fui líder en fileo de la Liga Nacional, creo que ellos deben de tenerme con el equipo. De tomarte en cuenta, ¿no? Sí. Beliar, ¿cuáles son tus momentos, los momentos libres que tú tienes? ¿Qué haces? Bueno, siempre los días libres que yo tengo me voy para Santiago y trato de pasarlo con mi familia en Santiago. ¿Familia madre o esposa? Esposa, madre y padre, todo. Ajá. Y mis hermanos. Cambiando un poco el tema, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música, me gustan los merengues, la salsa, tú sabes, la salsa está bastante buena este año, creo que ha sido un palo, hay muchas salsas muy buenas, pero el merengue siempre, el dominicano donde quiera que va lleva el merengue en la sangre. ¿Cuál es tu orquesta preferida? Bueno, me gustan los hermanos Rosario y la Patrulla 15, me gustan mucho esos merengues. ¿Y como cantante? Como cantante, femenina, bueno, no, no soy muy emocionante, tú sabes, siempre me gustaba Leonardo Fabio cuando yo vivía en el campo allá. ¿En aquella época? En aquella época. ¿En los actuales de ahora? Ahora no, casi siempre me dedico a escuchar merengue, no tengo femenina, vizquiana creo que es una gran cantante. ¿Cuál es la comida que más te gusta? Bueno, me gusta, siempre me gusta comer langota y cosas así. El marisco, ¿te gusta mucho? Sí. ¿Y la comida que menos te gusta? La que menos me gusta, creo que me gustan todas. O sea, que te gustan todas. ¿Y por qué te dicen el chinito Belial? Bueno, porque tengo los ojitos pequeños y parezco un japonés. Pero eres dominicano, puro dominicano. Bueno, creo que Belial viene de una raza francesa. Francesa, me parece que es francesa. Hay muchos Belial en Artí y fue, creo que dos Beliales vinieron, uno se quedó en Artí y otro vino para la República Dominicana. Entonces hay una mezcla ahí. Sí, hay una mezcla. ¿Tú te consideras dominicano o haitiano? No, no, francés. ¿Francés, dominicano o haitiano? Porque vinieron de Francia, no de Artí, tú sabes. Ajá, sí. Pero yo me considero dominicano, japonés, como la gente me quiera llamar. Pero como tú más lo sientes, como puro dominicano. Como puro dominicano. Qué bien. Déjame darte las gracias, Beliales, si quieres algo que decirle a tus fanaticadas. Bueno, gracias a ti y un saludo a todas esas fanaticadas dominicanas que nos apoyen en esta temporada. Tú sabes, es difícil, la vida está un poco difícil, pero nosotros necesitamos el calor de las fanaticadas dominicanas. Claro que sí. Gracias. Para de todo un poco reportó Milagros García.